Si tú quieres que me marche yo me voy a marchar Si tú quieres que te olvide yo te voy a olvidar Porque ya me he acostumbrado a pasar el tiempo sin ti Te confieso que el cariño ya no existe en mi vivir Quiero borrar ya tu imagen y sacarte de mi pecho Quiero olvidar tu mirada que dejaste clavada en mi pensamiento Quiero sacarte de mi vida y borrar ese recuerdo Quiero olvidar tu locura y esos arrebatos que son mi tormento ¿Qué culpa tengo yo de que ya no te quiera? ¿Qué culpa tengo yo de que matarás mi cariño? Y como hago yo porque no vale la pena No puedo continuar soportando tus caprichos Si tú quieres que me marche que yo me aleje ya de tu lado Si tú quieres que te olvide que yo te olvide ya te he olvidado Y no me importa y no me importa estar más cerca de ti